Chocolat es una serie de televisión surcoreana de 2019 protagonizada por Jung Kye Sang, Ah Ji Won, Kyung Seon Ho, Teo Joo y Min Jin Bong. Producida por JYP Pictures, se emitió en JTBC del 29 de noviembre de 2019 al 18 de enero de 2020. Chocolat derrite el relajante sabor del romance y edificantes lecciones de vida. Para los espectadores que continuaron viendo la serie de 16 episodios de chocolate, felicítense por el trabajo bien hecho. Aunque el ritmo lánguido y la trama simple están siempre presentes, la dulce hechicería que presenta la serie es honestamente desconcertante. A pesar de incluir algunos mensajes retrospectivos, el drama mantuvo un flujo que no genera emociones extremadamente altas o bajas. Eso explica cómo incluso con su movimiento relativamente sedentario, los espectadores no se quejarían. Mon Chayong, Ah Ji Won y Lee Kang, Jung Kye Sang, remontan su historia a cuando eran jóvenes. La pequeña Chayong, quien una vez fue encontrado por el pequeño Kang descabulléndose para comer algo en el patio trasero de su restaurante, desarrolla un cariño predestinado por el niño. Cuando los dos hicieron la promesa de volver a encontrarse para comer chocolates que preparará el pequeño Kang, desafortunadamente no lo hacen. La pequeña Chayong, cuya madre frustrantemente pone a su hija a una dieta estricta para adaptarse a las demandas de las audiciones para niños actores, arrastra a su familia de regreso a Seúl. Después de un mes, el pequeño Chayong visita el restaurante del pequeño Kang y su madre pero lo encuentra cerrado. Además, descubre el nombre del amable chico que le ofreció comida deliciosa y cómo se muda a Seúl con su madre. Años después, se reencuentran. Al reconocer su primer amor, Chayong, a Higwon, lucha por reunir fuerzas para presentarse. Mientras tanto, Lee Kang se ha convertido en un neurocirujano frío y distante con sólo su mejor amigo abogado, Kwon Min Sang, Yu Tae-ho, de su lado. Al mudarse a la rica casa de su abuela y perder a su madre, vive una vida rutinaria y está en constante competencia con su primo Lee Hun, Hank Seung-ho. Justo cuando Chayong está lista para presentarse ante el chico que le gustaba, Lee Kang fue enviado a Libia para una misión médica. Casi perdiendo la vida debido a una explosión mortal, Kang, afortunadamente, sobrevivió y le dio una feliz noticia a su mejor amigo Min Sang. En un giro del destino, Min Sang, que se topa con Chayong, finalmente se enamora de ella. El día en que ella finalmente cede a su persistente cortejo, también conoce al mejor amigo de Min Sang, su primer amor, quien pensó que había muerto en una explosión. Atrapada en una situación agonizante, decide escapar a Grecia dejando a Min Sang y Lee Kang. Más tarde, Lee Kang se entera de la enfermedad terminal de su mejor amigo el día en que podría haberse sometido a una cirugía que definiría su carrera. Vivir una vida serena después de emigrar a Grecia parece no estar sucediendo con Chayong. Su problemático hermano gemelo Mon Tai Haeyong, Min Jing Wong, la sigue en el país. Tan pronto como llega, causó problemas al romper una costosa botella de vino. Para resolver el problema, Chayong participa en un concurso de cocina en el que la botella de vino es declarada premio. Cuando el presentador del evento pide una audiencia dispuesta a probar los platos preparados por los concursantes, Chayong recibe la sorpresa de su vida cuando Lee Kang levanta la mano para probar la variedad de comida. Arrastrándola de regreso a Corea, Lee Kang revela el desafortunado destino de Min Sang y solo espera probar un plato de Chayong. En el hospicio donde se aloja su exnovio, se hace amiga del cocinero residente que sufre la enfermedad de Alzheimer. Chayong, cada vez más encariñada con los pacientes del hospicio, decide posponer su viaje de regreso a Grecia. Se cruza regularmente con Lee Kang, quien se decide ejercer su profesión en el hospicio cuando su mano quedó implicada después de una cirugía para salvar a Chayong. Al involucrarse en la vida de los pacientes, Lee Kang y Chayong finalmente descubren su pasado infantil. Inevitablemente, abrazan el amor que Chayong ha esperado durante mucho tiempo, y Lee Kang inicialmente se negó a darse cuenta. Líneas bellamente escritas que fueron entregadas con emociones sinceras decoraron la narrativa de chocolate. En cierto modo, chocolate es como un video instructivo de autoayuda donde los contenidos que presentaban desde el perdón, el agradecimiento, el amor propio y la comprensión de la relación que importa. Al revelar personajes que estaban emocionalmente golpeados, la narrativa predicaba con valentía sobre cómo sacar fuerza interior para sobrevivir a los desafíos de la vida. Al mismo tiempo, dejó una verdad esclarecedora sobre cómo ser valiente no soluciona todo de inmediato. Cómo se representaban principalmente las vidas de los médicos, nos conmovió especialmente la escena en la que el médico jefe del hospicio dijo que debería haber médicos que salven vidas y aquellos que puedan brindar consuelo a las personas para que mueran en paz. El escritor pasó mucho tiempo deslizándose para imaginar los sentimientos de las historias de los pacientes. En particular, asegurarse de prestar atención también a su historia de amor básica. Pero al tomar tanto tiempo y con conflictos débiles planteados, la serie en su conjunto se sintió como una historia espléndida en el momento en que la miras. Pero no dejará ningún sentimiento persistente después. Fueron necesarios doce episodios para que el romance floreciera por completo. En ese momento, los problemas familiares de Cha Jong y Lee Kang también están en pleno apogeo. Inevitablemente, la trama del romance se ve inundada por los últimos problemas que surgen en la trama. Si bien la escritura generalmente enmarca escenas que empujan a uno a ser un desastre, creo que hubiera sido mejor si los problemas familiares de la pareja amorosa no arrastraran la historia. Especialmente por parte de Cha Jong. Su personaje era tan lamentable. Encontró su primer amor en un camino estrecho y sinuoso. Desafortunadamente para ella, no hay viaje de regreso. Su vida también está plagada de momentos desgarradores, sin mencionar a un hermano molesto que logró algunos actos heroicos tardíos que no sólo curarán el dolor. Ver chocolate en un atracón requiere paciencia dado su estado de ánimo supino. Al encerrar constantemente la historia en su pareja amorosa principal, el drama creó historias secundarias trascendentales para su elenco secundario. Pero el tono tranquilizador fue tan tranquilizador que recordamos más las historias de los pacientes que la angustia y los finales felices que logró el elenco principal. Uniendo relaciones tensas, chocolate es un recordatorio conmovedor de que la muerte puede ser dolorosa, pero los recuerdos que dejan nuestros seres queridos fallecidos nos ayudan a salir adelante. Recordándonos que la vida es pasajera, quiere que agradezcamos cada día que vivimos sintiendo el calor de nuestros seres queridos. Elenco principal. Jung Kiesang como Le Kang, criado en la ciudad costera de Wandu, en el restaurante de su madre. Se muda a Seúl y se convierte en neurocirujano. Trabaja en el hospital universitario Hyosun antes de cambiarse a el hospicio Hyosun. A Hyewon como Mon Cha-yung, creció para ser actriz pero se convierte en chef. Abandonada por su madre y sobrevive al derrumbe de un centro comercial. Hyang Seung-ho como Le-yung, primo de Kang. También es neurocirujano pero quiere ser alfarero. Tae-yu como Kwon Min-seung, el mejor amigo de Kang. Un abogado cuyo padre administra el hospicio Hyosun. El persigue a Cha-yung. Min-jin-bon como Mon-tae-yung, el hermano de Cha-yung que también la abandonó pero aparece más tarde para burlarse de su hermana. Secundarios. Kang Bo-ha como An-yung-seul, abuela de Kang-di-yung. Director ejecutivo del hospital Hyosun. Lei-hae-ra-yung como Le-seon-un, padre de Yun. Kim-san-yung como Yun-yemi, la madre de Yun. Le-e-on-yung como Sean-soe, la madre de Kang. Yun-yung-yee como Le-seon, la tía paterna de Yun. Kim-wo-na-e como Kwon-yung-seok, administrador del hospicio Hyosun, padre de Kwon Min-seon. Kim-wo-yung como An-seon-ae, la exesposa de Kwon. Chef voluntario en la cocina del hospicio. Sina-yung como Kim-e-ju, paciente de cuidados paliativos. Un alfarero que enseñó cerámica a Yun. Yun-yung-yung como A-yung-sil, enfermera de cuidados paliativos. Lei-ho-yung como Bae narra, enfermera del hospicio cuyo padre la saca a la fuerza del hospicio. Dime, un alfarero que asegura de que los cujo ridutos se nombreux y Natalie Lupina vive hacer tan carro? Dime, un alfarero que asegura de que los cujo ridutos se ha impedido.